Bueno Musa, ahora vamos a hablar de lo más importante cuando uno hace una secuencia didáctica, que es la primera de todas, el diseño instruccional. Explícanos un poco en qué consiste. Así es Melchor, el diseño instruccional es el primer paso que debemos dar cuando queremos trasladar una secuencia de aprendizaje de un entorno analógico, de un entorno físico, la que tenemos en el aula, a un entorno digital. Y vamos a intentar verlo desde una perspectiva en la que nos vamos a consultar, nos vamos a preguntar sobre si es lo mismo aprender en un aula físico o podemos trasladar las mismas dinámicas del aula físico a un entorno digital. En esa transición probablemente vamos a necesitar una serie de estructuras que nos permitan diseñar esa experiencia para asegurar que cuando la traslademos a ese entorno digital, pues siga teniendo esos elementos de interactividad y sigan siendo pedagógicamente aptos. Y bueno, vamos a intentar observarla desde el modelo ADI, el modelo por excelencia, en estos diseños instruccionales y lo vamos a intentar observar desde esa secuencia característica de planificación, desde un análisis de contexto hasta una evaluación y transitando por supuesto por la implementación y el desarrollo de las actividades que diseñemos en ese proceso. Bueno, entonces llegamos aquí al viejo dilema. Tecnología, pedagogía, ¿qué va primero? ¿qué es lo más importante? Esa es una de las grandes cuestiones, una de las grandes cuestiones que se nos presentan cuando trasladamos esa secuencia didáctica a un entorno analógico, de un entorno analógico a un entorno digital y probablemente nosotros optemos en esta ocasión por acercarnos más a un modelo como el modelo Gagne, en el que la identificación de características y principios pedagógicos es mucho más clara que desde el modelo ADI. Podemos identificar desde un detonante inicial conectando con los corregimientos previos de los alumnos, una planificación mucho más didáctica, mucho más exhaustiva, teniendo en cuenta mucho más las características del alumnado al que nos queremos dirigir, por supuesto con un foco importante en las herramientas y en el diseño de las actividades para que no sean siempre de pensamiento básico, sino avancemos a pensamiento superior como nos vienen postulados en los modelos de Benjamin Blue. Y por supuesto también tenemos al final una de las características elementales de este modelo, que es el intento de extrapolar los conocimientos que dominamos en una secuencia didáctica en un entorno digital a otras situaciones diferentes, a lo que denominamos desde el ámbito educativo afianzar conocimientos, aquello de fomentar el aprender a aprender desde una propuesta de aprendizaje digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!